En más información, el acceso de la periodista Carla Silva a la justicia se ha visto sistemáticamente obstaculizado, en diversas ocasiones ha ocurrido, la última de ellas a cargo de un juez federal, J. Guadalupe Bustamante Guerrero, quien señala esto es el que funge ahora como abogado de la reportera Javier Cruz Angulo Novara, luego de que el togado, el juez, se declarara incompetente para resolver una demanda de amparo interpuesta por estos abogados de la joven periodista. El juez sustentó su salida del caso en la camaradería que tiene con el presidente municipal de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, uno de los que ha sido señalado como presunto autor intelectual de la agresión contra Carla Silva. Ellos tuvieron esta relación cuando cursaron juntos estudios de maestría. Para el servidor público, ese hecho, ese antecedente podría afectar su imparcialidad para resolver el procedimiento. El abogado Angulo Novara, titular de la Clínica de Interés Público del SIDE, ha señalado que existe un conjunto de complicidades que impiden que el caso de la periodista de Silao sea resuelto y que se haga justicia. Esta actuación del juez sería una más en una larga cadena. En entrevista realizada vía telefónica por mi compañera Denise Hernández, Javier Cruz Angulo, le señaló, entre muchas otras cosas, lo que basta a usted a escuchar a continuación. La verdad no es que yo sospeche algo, sino que lamento profundamente que el Poder Judicial de la Federación, que se caracteriza por imparcialidad, independencia y resolver la mayoría de los casos, me preocupa de manera grave que un juez de distrito conozca de cuatro amparos, independientemente del destino de estos, que están relacionados con una persona con la que señala que tiene camaradería. Dos, me preocupa que un juez de distrito, en un caso tan delicado, manifieste a casi nueve meses después de que tuvo ya cuatro demandas de amparo en sus manos, que tuvo una relación con el señor Benjamín Axon. O sea, esto nos preocupa de manera profunda, porque ya no es un problema entonces local, sino que ya estamos involucrando a jueces federales en la problemática y el acceso a la justicia de Carla se ha visto obstaculizado por todas partes. En un primer momento, el presidente municipal presuntamente la manda a golpear. En un segundo momento, uno de los agresores se acogen a procedimiento abreviado. Una locura es que los mismos abogados defensores defienden a todos los procesados, aunque luego se vuelven, o sea, cuando Valdenegros, o sea, defendieron a Valdenegros, aconsejaron a Valdenegros que dijeran que fue torturado, y después cuando ya no les comino también atacaron a Valdenegros en la defensa del otro sujeto. Es decir, hay un conjunto de complicidades por parte de todos. Esto me parece gravísimo. Me preocupa que una autoridad federal obstaculice la justicia de esa manera y la obstaculice de manera tan tardía. Me preocupa el acceso a la justicia y me preocupa que incluso las instancias federales, que el Poder Judicial Federal se ve involucrado en una situación tan grave de obstaculizar a la justicia. Esto me preocupa en demasía.